¡All right, all right, all right! Análisis, 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 acción de Tesla el día de hoy. Vamos a hablar de Tesla. Análisis corto plazo, específicamente corto plazo. Recuerda que no hay recomendación de inversión, haz tu propia investigación. Vamos a empezar. Bueno, entonces... Perfecto. Entonces, vamos a hablar de TSLA, análisis, acción de Tesla en este momento. Rápidamente, vámonos para allá. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esto? Hombre, pues en Nasdaq, antes de todo, estábamos viendo en una hora. Tuvo un rompimiento, bueno, tuve una bajada fuerte en gráfico de una hora. Un poco, un poco de susto, se tuvo un poco de susto, la verdad. Ya que, pues si el Nasdaq cae, en general las acciones tecnológicas van a tender a... ¿Qué? Caer. Entonces, aquí tenemos la acción del futuro de Nasdaq. Aquí toca, y por lo menos respeto esa tendencia alcista, lo cual parece fantástico. Pero sí tuvo un retroceso fuerte, pero hasta el punto de decir, bueno, hasta aquí no más. Toco la tendencia alcista y recupero. Me parece fantástico que haya pasado, que no haya caído mucho más. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entrando en materia con la acción de Tesla? Vamos a analizarla en un día, pero principalmente eso en 10 minutos, en una hora y principalmente en 5 minutos. Entonces, estamos consolidando en zona gris, literal, seguimos consolidando en zona gris. Y lo que hay que tenemos que rescatar es que dentro del canal bajista que tenemos aquí, negro, que lo vemos acá, un canal bajista. Dame un segundito que esta línea roja está muy... sobresalta mucho, ¿no? Listo, dentro del canal bajista negro que tenemos acá, tocamos la parte inferior del canal bajista el 27 de octubre para rebotar. Y con ese rebote se generó, efectivamente, se generó una tendencia alcista que ya lleva respetándose desde octubre. Entonces, ya lleva aproximadamente... bueno, desde finales de octubre ya lleva aproximadamente un poquito más de un mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se generó esta tendencia alcista que ya te la voy a resaltar para que me sigas. Bueno, voy a resaltarla de color morado. ¿Por qué no? Bueno, color azul. Aquí resaltamos la tendencia de color azul. Que cuando tocó la parte inferior del canal, la acción comienza a rebotar. Y frente a ese rebote podemos marcar una tendencia alcista señalando los máximos y mínimos. Mínimo máximo que se generó acá y acá. Entonces, ahí podemos trazar la línea de tendencia alcista azul para arriba. Entonces, ¿qué es lo que puede tal vez llegar a pasar? Pues, por el momento lo que estamos viendo es que la acción está buscando la tendencia alcista azul. Si busca la tendencia alcista azul, aumenta probabilidades, en mi opinión, de que busque rebotar. Respetar la tendencia alcista azul, como lo ha hecho anteriormente. En el periodo desde finales de octubre hasta la fecha. Eso es el gráfico de una hora. Hoy en día, pues, hoy la acción se robó en indecisión. Y, uy, qué bonito atardecer. Estamos viendo hoy. Termino de grabar y veo... Y descanso un rato, aunque sea. Wow, está, pero... Está despejado el suelo, el cielo. Qué chévere. Tengo que... Tengo que... A ver si... Esperamos un segundito. A ver si tengo tiempo. Esperamos un segundito. Porque si me gustaría... Descanso un bueno. Si tengo tiempo, bien. Pero, bueno. Ya hecho esto, vamos a saltarnos al gráfico de una hora. Entonces, saltándonos el gráfico de una hora. Aquí vemos más clara la situación. Teníamos una... Una... Un bull flag. Que entramos otra vez dentro del bull flag. Y ahora es esto. Este es el suelo. Prácticamente estamos respetando los 230 dólares, ¿cierto? 231 dólares. Y aquí tenemos una tendencia bajista. Que se ha venido respetando. Con excepción de estas dos fechas que rompieron. Pero después volvieron a entrar dentro de la tendencia bajista. Esto es a mi criterio. Es una bull flag, pareciera. Una bull flag es esto. Y si es una bull flag. Quiere decir que tal vez quiera romper otra vez hacia arriba. Pero, pues, tenemos que estar esperando. Porque no sé predecir el futuro por el momento. Quién sabe después. Pero, bueno. Si me sueño que va a pasar, te lo comentaré. Pero para eso, recuerda. Un like siempre ayuda al video. Pero, bueno. En fin. Dicho esto. Lo que estoy viendo es que si efectivamente la acción está buscando respetar este patrón. ¿Cierto? Y si lo sigue respetando, se va a encontrar con esta tendencia alcista azul. Que probablemente haga presión para que Tesla quiera subir. Probablemente. También, pues, adicionalmente podemos hacer una micro tendencia bajista acá. Que podemos coger esta de acá arriba. Trazar una tendencia así. Listo. Tener una idea. Y que la podemos poner. Para ver qué pasa. Pero, principalmente, la tendencia más importante es esta. Que ya llevamos, pues, de cierta manera respetando esta tendencia desde mediados de noviembre. ¿Cierto? Entonces, pues, bueno. Ahí va. Pero si podemos marcar esta micro tendencia acá. ¿Cómo le puedo cambiar el estilo a esto? ¿Y acá? Sí. Por puntos. Perfecto. Entonces, vamos a tener que determinar si efectivamente sigue respetando los 230 dólares. Y rompe la tendencia bajista. O viceversa. Pero hay que tener en cuenta que parece o tiene pinta de que quiera buscar la tendencia alcista azul. Ya que, pues, en su punto se distanció mucho la tendencia alcista azul. Ahora está consolidando para, tal vez, seguir consolidando y buscar la tendencia alcista azul. Que sería interesante. A ver si la puede respetar y así intentar rebotar. Eh, pero, pues, el tiempo lo dirá. Este, también hay que tener en cuenta que si tienes chance de romper esa tendencia bajista, de pronto vemos un crecimiento en la acción. Quién sabe, tal vez 251, 250 estaría súper. Pero, bueno, realmente estamos especulando de eso. Estoy hablando de los escenarios. De que, primero, la parte positiva. Hay un suelo a los 230 dólares, que es los 231 dólares, que lo está respetando muy bien. Hay una tendencia alcista azul que nos estamos acercando, que ya la venimos respetando ya hace un mes. Estas son las dos cosas positivas. Las otras dos cosas negativas. Microtendencia bajista, que deberíamos romper mañana y pasar mañana, o pasar mañana. Y esta tendencia bajista, que ya llevamos, eh, ya dos semanas jugando, entre comillas, con este patrón. Y es el que define, para mi criterio, el bull flag. Y listo. Esto es un 1 hora. ¿Qué más? Vamos a verlo ahora, en 5 minutos, a ver si encontramos algo interesante. Pero, principalmente, es lo que te quería compartir. Se le está acabando el espacio, sigue respetando los 231 dólares. Y ya, aquí vemos muy claramente cómo respeta esta tendencia bajista. Acá, esta línea, la vemos cómo respeta. O sea, mira lo interesante. Vamos un segundito. Aquí está. Aumento esto así. Listo, perfecto. Aquí vemos la bull flag. ¿Cómo la respeta? Sí, muy bien. Respeta. Aquí sí rompió y se disparó. Y después aquí consolidó. Y aquí respetó. Y aquí respetó. Entonces, la está respetando mucho. Pero en un punto se nos va a acabar el espacio. Si podemos extender todo lo que nosotros más podamos esto. Tal vez incluso puede que estemos todavía en esas. Determinando qué va a pasar por allá el 15 de diciembre, el 13 de diciembre. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Pero está muy interesante. Es a mi criterio. Y puede que me equivoque. Como una olla presión. Algunas veces cuando comienza a hacer ese tipo de patrones. Y comienza a consolidar. Y que se le acaba el espacio. Y cada vez se le acaba más el espacio. El espacio. El espacio. Hasta en un punto que dice nomás. Pum. Para arriba. Pero. O para abajo. También juega al otro lado. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Esto estamos hablando muy a corto plazo. Porque. Pues si lo ponemos en. Ya en términos más grandes. Más macro. Recordemos que estamos dentro del canal bajista negro. Y dentro de la tendencia bajista roja. Que la venimos respetando. Ya aproximadamente desde. Literal. Ya más hace. O sea. Hace más de dos años. Dos años y un mes. Imagínate. Entonces pues. Incluso es. Puede ser. Ojalá. Y ojalá. O sea. Espero que sea así. O sea. Juegue como un tipo de olla presión. Intente. Romper esa olla presión. Y subir. Tal vez a un techo relativo. De 417 dólares. Que sería. Acá. Que sería. Súper. Guau. Imagínate 417 dólares. Piensa en el número de acciones que tienes. Y. Si son 10. Es multiplicarlo por 400. Cuántos. A ver. Si. No. No estaría mal. Yo estaría feliz. Wey. Pero bueno. Eso. Quién sabe. Todo puede pasar en la bolsa. Espero te haya gustado este video. Clique en la descripción de este video. En el enlace de WhatsApp. Para unirnos al grupo de. Bueno. Para comenzar a invertir en bolsa. En 3 pasos. Y bueno. Sería. Todo por el momento. Espero te haya gustado. Suscríbete. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Bye.